Soy el hombre sin brazos del circo Soy capaz de fumar con los pies Cada noche la gente me aplaude más Pero yo me quisiera morir Con los pies le disparo puñales A una chica que baila te mío Todo el mundo se abraza con la emoción Pero yo me quisiera morir Yo perdí mis brazos Y perdí su amor Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Eras tú la más bella del circo Pero a nadie le daba su amor Un secreto guardaba tu corazón Y a mi lado te hacía venir Te aterraven los hombres con brazos De sus manos quería subir En tus sueños te acaban hasta morir Hoy las garras eran para ti Y yo perdí mis brazos Y perdí tu amor Oh, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!